Música Y a veces me pregunto si es mentira A ver Y a veces me pregunto si es verdad Si todo, todo, todo te lo he dado Y a veces no me hablo y todo Yo no puedo creer Que a ti no te gusta el vino Y no canse de él Música 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 Yo tengo el corazón partido Yo tengo el corazón partido Me duele el arma Ay, ay, me duele el arma Música Música Porque yo estoy convencida De que él me engaña De que él me engaña Yo tengo el corazón partido Me duele el arma Música Música Si es el amor Y es cosita de dios Que con dulce aleja Que se pierde el tiempo Música 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 Ay, guitarrita mora Ay, porque bailara Y su forma de ser Música 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 Y mi voz canta ahora, y le digo a la glora que soy de Jerez Ay, mujer de mi mi cante, ay, de Jerez la frontera Que con de milla con de plantela y la cantera Si tú me pides amor, y el corazón te doy, y me la da y doy Y con el vento y voy, y tú me pides amor, y el corazón te doy, y me la da y doy Y con el vento y voy Debí de retirarme más tiempo Y nunca en la trompa que tendiste, de haberme enamorado con tu sueño Sabiendo que lo nuestro era imposible, yo tenía que ser tú, vamos allá Con tu mentira, tenía que ser tú, que nadie quiere Tenía que ser tú, con tu mentira Tiro Norte No te quiero, mentira, ni la colitis Tiro Norte No, 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 no ¡Cantando! 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 ¡Cantando!